Día 28 San José y los niños Pureza de intención Dejado a los niños que se acerquen a mí, dijo Jesús. San José, cuyo corazón latía a compás con el de su divino Hijo, tenía y tiene todavía una singular predilección por los niños. Le recuerdan al Santísimo Niño de Belén, de Egipto, de Nazaret, sus encantos y primores, cuando ha sido a su cuello le llamaba Padre. Gózase aún el Santo Patriarca al recordar cómo el Niño Divino se dormía sobre sus rodillas y cómo aprendía de su boca la ley, el que la hizo, el sabio y todopoderoso, como abrazando su pecho en santo amor. Le escuchaba cantar himnos de alabanza a su Padre Celestial y al contemplar desde el cielo a los niños inocentes y puros de la tierra, tiende conmovidos sus brazos a ellos, recordando enajenado de amor su casita de Nazaret, testigo de tan inefables ternuras y de gracias tan peregrinas. En Nazaret, presenciaba San José los juegos inocentes de Jesús y le contemplaba crecer y desarrollarse. Cambiaba con la edad la expresión de su rostro y siempre encubriendo los resplandores de su divinidad. Mil y mil veces le besó las mejillas, las manos y los pies embelesados de dicha celestial. Tiernamente le oprimía entre sus brazos contra su pecho de azucena y siempre, siempre que le veía, descubría en él nuevos encantos divinos. Era tan hermoso su Jesús, tan inmaculadas y profundas sus miradas, tan deliciosa su sonrisa, tan suave su voz y su corazón tan noble, tan humilde, tan obediente, tan divino. ¿Qué modelo presenta a los niños San José, su precioso niño, el lirio de los valles eternos que quiere estrecharlos contra su seno y guardarlos siempre puros en las mismas niñas de sus ojos? ¿No se nos representa siempre a San José en sus imágenes llevando como padre cariñoso a su niño Jesús en los brazos? ¿Y no le vemos que lleva a sí mismo un tallo florido de azucenas? Pues en lugar de esas flores, fragantísimas pero insensibles, quisiera el santo patriarca llevar en el brazo que no ocupa Jesús, para acercarlas a él, a otras, a sus cenas vivas, a los niños buenos, ampararlos bajo su manto, apartándolos del mundo y de cuando en él pudiera manchar sus almas ahogando su inocencia. Los niños son la preocupación constante de San José, y vela por ellos como en la tierra veló por su divino Jesús, y que antes que Satanás los toque, quisiera estrecharlos, unirlos con su niño purísimo en la comunión que engendra vírgenes para que, alimentándose con el cuerpo y la sangre de Jesús, se conserven para Dios. Puros como los ángeles, sin duda San José, cuyo nombre recibió en el bautismo el Papa de la Eucaristía, pio décimo de feliz memoria. Inspiró a este santo pontífice el piadoso pensamiento de que los niños, llegados apenas al uso de la razón, pudieran acercarse a la sagrada mesa y unir sus castos corazones con la azucena de María, Jesús hostia. ¡Qué gozo debe de haber experimentado el Santísimo Padre de Jesús con esta determinación de la Iglesia que patrocina! ¿Y cuánto se acercará a su dicha siempre que un alma pura se une por primera vez al Cordero de Dios? Pues si en verdad amamos a San José y sus devotos, procuremos amar también a los niños, principalmente a los pobres que tanto necesitan de una mano amiga, de un corazón que esté, por ellos se interese. Esas tiernas almas, Consuelo de San José, deben preocupar toda nuestra atención, sobre todo en los difíciles y calamitosos tiempos que atravesamos. Es un deber actual salvar a los niños de las garras de Satanás, librándolos del protestantismo que desgraciadamente cunde en esta tierra, de las escuelas sin Dios que se multiplican, de los espectáculos inmorales que los pervienten destrozando su inocencia, como los cinematógrafos cada día más escandalosos y tantos otros. El criterio moral degenera y casi se pierde, si se desgarra y emponzoña el corazón del niño. ¿Qué será mañana de él? ¿De la familia? ¿De la sociedad? ¿De la patria? ¿Del mundo? Por eso los verdaderos devotos de San José debemos obsequiarle acometiendo todos, en el radio que esté a nuestro alcance. Esta obra de misericordia que se impone, no sólo como de supererrogación, sino como debe, per notorio de todo cristiano. Este será el mejor ramillete que podemos ofrecer al Santo Patriarca, en su mes y siempre, y el de su mayor agrado. Salvemos las almas de los niños y llevémosla a Jesús, que después de tantos siglos, todavía repite su deseo y nos dice, Devotos queridos de mi Padre José, Acercad los niños a mí. Abrirles paso, ciudad sus caminos, evitarles todo tropiezo, para que por María, al lado de José, se lleguen a mis brazos, a mi corazón. Ciertamente, por María se van a San José, porque este es otro punto que atrae las miradas del casticismo patriarca sobre los niños. El parecido es su pureza con la de María, el sello angelical que distinguía a la reina de las vírgenes y que Jesús mismo quiso ostentar en su divina faz. Este es el Hijo de María, decían al contemplarle. ¿Qué veían en él? Ese no sé qué, que también tienen los niños. Revelación de inocencia, de candor, de hermosa sencillez que huele a cielo. Pongamos a María como vida y respiración del niño. Que sea la Virgen Inmaculada una necesidad para él, como un incencio que perfume su vida, una nube que cubra su pudor, una estrella que guíe sus pasos, una madre que los estreche entre sus brazos, un algo indispensable en todas las ocasiones de su vida. Y así, enamorados del corazón angelical de María, llegarán a los brazos de San José, que les regalará a Jesús conduciéndoles como ángel de su guarda hasta el cielo. Pero, oh amados niños, si queréis el amor de Jesús, de María y de San José, tenéis que ser obedientes, humildes, puros. Tenéis que aprender la doctrina cristiana y huir de las malas compañías, de los cines inmorales, de las escuelas laicas, de los protestantes que dan dinero y quitan a Dios, que cubren el cuerpo y desnudan el alma desgarrándole su fe y empujándolo con engaños al infierno. Oh benditísimo y amado San José, custodio fidelísimo del niño Jesús, por tu amabilidad sin nombre, por tu caridad sin límites, inclínate a la tierra y toma en tus brazos y bajo tu amparo a los millares de niños que el demonio quiere arrancar de la iglesia de Dios. Multiplica a los catequistas, mueve las almas infundiendo amor de celo en los corazones de las madres para que ellas, todos los colegios y todas las familias tomen las armas contra los enemigos de los niños, que son la esperanza de la sociedad y de la iglesia. Amén. Práctica Vestir a un niño pobre en honor de San José San José y los niños ¿Quién pudo, cuál José, de tierno infante gozar con el amor y las caricias? Compartió con su esposa las primicias del corazón más dulce y más amante, cuando de amor buscaba, delirante y llorando, al que fueran sus delicias, por los niños lloraba, almas propicias, expuestas a perderse en un instante. El amor de José para los niños es tan puro, tan tierno y generoso, porque a Jesús recuerda en su presencia, y da a él y pedirle sus cariños, oh infantes, que su pecho bondadoso acoge con amor a la inocencia. Que nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María y nuestro Señor San José, custodien tu casa y la conviertan en hogar de Nazaret, escuela de amor, de virtud y evangelio. Paz y bien.